hola hola buenas noches hola hola espero que estén bien buenas noches senia buenas noches angélica hola ticha buenas noches estoy trabajando el gráfico estar aquí trabajando y en la clase ahí van a disculpar no se preocupe comprendemos ahí la situación compañera gracias bueno para todos pues buenas noches estimados y respetables estudiantes yo sé que igual ahorita se va incorporando sé que algunos están pues igual verdad ganándonos la vida honradamente otros compañeros llegando de estudiar llegando el emprendimiento bueno ahora pues comenzamos otra sesión más igual para ir solventando verdad la idea de estas clases es darles a ustedes soluciones darles argumentos hacerlos que se quiten el miedo si algo que tenemos en la comunidad verdad salvadoreña es que cuando intentamos algo nuevo tenemos miedo a fracasar miedo al que dirán las otras personas entonces nosotros como asesores de marketing les estamos dando opciones les estamos dando soluciones pero más allá de darles soluciones yo les invito siempre les digo vivan su propia experiencia que nadie se lo cuente que nadie le diga mire yo quiero aprender marketing mire yo quiero experimentar un embudo de ventas entonces quiero que ustedes sean prácticos sí y que no le tengan miedo a los retos sí incluso como les digo yo estoy trabajando en el ecosistema productivo y también en el ecosistema digital con programadores con temas de economía digital y ustedes tienen que convertirse verdad en esos embajadores de marca un embajador de marca es alguien que representa orgullosamente su emprendimiento o el emprendimiento verdad patriota de su país y nosotros tenemos esa misma capacidad sí incluso ahora en la mañana me preguntaban unos amigos colombianos mire y el salvador que tiene interesante yo le digo tenemos el mejor talento de marketing aquí está en el salvador porque les digo yo que si tenemos el mejor talento porque ustedes demuestran que tiene la capacidad sí y muchos países ahora nos están admirando porque los salvadoreños tenemos capacidad creativa somos trabajadores emprendedores emprendedores y ahora pues con todos los temas digitales somos embajadores de nuestra propia marca sí entonces y recuerden que yo sé que algunos compañeros van a decir mire pero usted me está hablando de una realidad verdad alternativa no es una realidad complementaria yo les digo ya sabemos que están caros los frijoles están caros los huevos está cara la carne todo esto o sea yo no le digo que evadamos la realidad no yo le digo que esto le va a servir para sobrevivir en esta en esta economía verdad que igual se está reinventando y como le digo si ustedes aplican marketing ustedes van a tener un o sea como una carta como un as sobre la manga nadie le va a decir mire o sea por ejemplo imagínese si se quedan sin trabajo si no tienen por ejemplo para emprender con marketing usted puede incluso poner una pupusería una panadería a brindar asesoría a domicilio usted puede vender por redes sociales hay un abanico de oportunidades ok entonces esa es la intención si me confirman si mira mi pantalla y vamos a pasar la asistencia y vamos a hacer el reto ahorita pues vamos a hacer un pequeño ejercicio dialéctico para ir entrando ahí en materia así que me confirma si mira mi pantalla ok bueno como les reiteraba verdad en esta semana pues nosotros estamos lo que es abordando lo que es la sesión número 11 verdad que es la de este día y las estrategias de salir al mercado o el go to market si entonces si nosotros queremos ganar en ese océano del mercado si aquí voy a colocarles hoy les voy a enseñar algunas metáforas que yo utilizo para dar clases si imagínense verdad que el mercado es un océano que es un océano es un conjunto verdad es un algo inmenso pero se mira que es o sea se mira que es inofensivo verdad pero eso es inmenso pero dentro de ese mercado o dentro de ese océano incluso hay un libro que se llama océano azul se lo recomiendo pero volviendo al punto es que el mercado es donde hay consumidores hay clientes hay oferentes está la ley de oferta y demanda de adam schmidt se las recomiendo leer también y qué es lo que hay en el océano yo les digo el océano yo lo divido como en la mente digital global la divido en tres etapas tenemos la superficie es donde todos los emprendedores ahí juegan en ese en ese nivel está la capa intermedia y la capa profunda si entonces los mejores negocios las mejores estrategias las mejores buenas prácticas de marketing se juegan en el nivel intermedio y en el nivel profundo si entonces ahora ustedes tienen la oportunidad de aprender nivel intermedio y profundo si porque porque yo como les digo estoy estudiando marketing 5.0 el más avanzado que existe sí y muchas clases verdad como digo yo incluso me aburro verdad cuando hay alguna clase básica de marketing les digo está bien bonito los tecnicismos pero cómo hacemos dinero cómo lo adaptamos la realidad yo quiero que ustedes se lleven esto sí y como les digo verdad ya les di la analogía el símil la alegoría o la metáfora del mercado que el mercado donde hacen hacemos las transacciones digitales en los epicentros de comercio local o global o en los mercados verdad tradicionales verdad como los mercados verdad municipales entonces el mercado recuerda que el podemos jugar en tres niveles en el mercado superficial intermedio y avanzado sí entonces yo lo que hago e incluso entreno programadores para que jueguen en el nivel donde se gana más dinero sí y donde se gana mejor que un empleo empleo tradicional sí entonces ahora voy con otra metáfora todavía no vamos al reto pero voy a entrar con estas metáforas para que ustedes me entiendan el propósito de estas clases sí entonces yo les digo verdad ustedes verdad les digo yo las empresas tradicionales las empresas grandes los proyectos de emprendimiento son ballenas porque una ballena porque una ballena le cuesta le cuesta navegar sobre el mercado entonces yo les digo ustedes tienen que ser delfines incluso eso lo aprendí un amigo auditor me dijo miran vos tienes que ser un delfín moverte rápido estratégico y navegar rápido en el mercado medio y yo es increíble me gusta esta metáfora entonces si ustedes visualizan por acá verdad vamos a buscar una imagen verdad que hago un símil a los delfines y a las ballenas verdad por ejemplo acá verdad sí entonces permítame entonces si ustedes visualizan verdad por acá acá sale verdad sí lo que es una ballena y un delfín recuerde que la ballena es alguien que le cuesta tomar decisiones que le cuesta moverse en el mercado y y se desplaza lenta pero lentamente y un delfín se mueve rápido se adapta a los cambios verdad y supera a la ballena sí quienes son ballenas los grandes comerciantes lo las tiendas los monstruos verdad así como decimos las grandes monstruos de tienda los emprendimientos grandes entonces un delfín puede superar una ballena así se lo digo y se lo digo con conocimiento de caos sí porque les hago este símil esta metáfora esta analogía porque ustedes van a colaborar en esas grandes en esas aguas verdad nacionales e internacionales con sus productos no les digo que van a competir sino que van a colaborar porque ustedes van a ayudar a los ecosistemas que se mantengan sí a que los ecosistemas generen equilibrio económico se mejore la calidad de vida mejoren sus familias mejoren sus amigos sus colaboradores sus emprendedores y para eso nosotros tenemos que respetar ese ecosistema me refiero un ecosistema digital verdad respetar a todos los miembros yo les digo si usted quiere avanzar no avanzar humillando a otros no avanzar dañando a sus propios amigos de su ecosistema que son las empresas similares que hacen lo mismo que usted entonces esto el propósito sí de las clases que ustedes se comparen ustedes se analicen a sí mismo yo no les quiero responder la respuesta les digo yo yo quiero que ustedes se respondan por sí mismo la respuesta y la busque dentro de sí mismo sí yo sólo soy un imán soy un catalizador que les digo este puede ser un camino este puede ser una solución pero el camino real ustedes lo van a trazar en las grandes aguas o las grandes epicentros de comercio tanto digital como global y en esta sesión verdad vamos a hablar de mercados objetivos vamos a hablar de esos grandes océanos de esos lagos de esas pequeñas oportunidades que están saliendo y les voy a enseñar a crear productos como yo me acostumbro a crear productos y esto no lo lee un libro no son metodologías o procesos que yo he validado y nadie me puede decir no eso no existe con gusto si querés lo comparamos en perplexity le digo en cha gpt en auto gpt en cualquier herramienta y esto no lo hay o sea no lo pueden replicar porque es algo que yo he vivido he tropicalizado y yo les quiero compartir una experiencia que es muy probable que para algunos funcione y para otros se complemente sí bueno volviendo aquí verdad con la dinámica cuál es el reto de hoy sí que me diga ya sea en dos nombres o dos variables o dos factores cómo salimos a vender al mercado internacional el mercado internacional me refiero con una metáfora a esas a esos océanos internacionales a esas aguas internacionales no podemos ir solos a las aguas internacionales porque nos van a comer los tiburones les digo yo nos van a dejar los van a devorar el mercado nos va a devorar si hay tiburones que nosotros tenemos que ser súper pila verdad y volar o sea volar en el sentido de tomar decisiones rápido yo les digo hacer como un rayo verdad ni hemos escuchado el sonido y ya cayó el rayo verdad sí entonces cómo vendemos en las aguas internacionales alguna persona me puede decir ah voy a contratar a wampi del banco agrícola ah voy a meterme a shopify que es una tienda de líneas a voy a registrarme en mercado libre a voy a cobrar por remesas a voy a vender por una wallet digital sí a voy a hacer negocios que los viajeros me traigan el producto y yo les pago acá entonces hay n x y z soluciones que nosotros podemos implementar porque les estoy diciendo esto porque si nosotros así como dice el tema verdad no los hemos salido de la clase si dice go to market o salir al mercado salir al mercado les digo es un reto interesante no es difícil sino que es estructurar lo que vamos a hacer si muchas personas dicen ojalá que la suerte te acompañe yo les digo yo no creo en la suerte creo en las causas y consecuencias si la suerte es una palabra que las personas dicen por decir verdad inconscientemente yo le digo cuando alguien me dice ojalá que tenga buena suerte vaya muchas gracias pero yo no creo en la suerte yo creo en las causas y consecuencias así como dice la ley de sac newton causas y consecuencias entonces si yo digo suerte que voy a vender no yo digo voy a ir a anunciar mi producto al mercado voy a hacer publicidad y eso no es suerte es causa y efecto sí así que comenzamos con nuestra compañera carina caballero cómo salimos a vender con marketing a las aguas internacionales le escuchamos con su argumento cinco segundos buenas noches este mi primer punto para comenzar quizás siento yo que deberíamos de conocer conocer como nuestro destino como usted dice que hay que atravesar mares hay que atravesar tiburones y si no conocemos a dónde vamos no vamos a a saber cómo enfrentar a todo lo que vamos conocer nuestro nuestro destino a qué le queremos apuntar y con respecto a eso llevar las herramientas necesarias digamos que quiero darme a conocer en un cierto mercado pues llevar todo lo necesario y con respecto también a a sabernos comunicar porque si podemos llegar a otros a otras regiones a otros países pero si no sabemos el idioma o si no sabemos quizás la cultura porque digamos que no sé en dónde la las mujeres no se maquillan y si yo llevo maquillaje a este país creo que no no vendería mucho así que quizás pienso en conocer hacia dónde vamos las herramientas y conocer en la cultura del país excelente compañeros min edgardo márquez romero le escuchamos adelante por favor buenas noches hay más que todo ahí usted dijo bastante de lo que usted de lo que mencionó es por ejemplo acoplarse a a empresas ya existentes que nos ayudan como herramientas por ejemplo pero así como cobrar con un link de pago ya sea un proyecto digital en ese solamente se necesita un link de pago y la manera de comandiarlo pero si es un proyecto físico ahí sí hay que tiene debe de tenerse un poquito de logística también con otras empresas que ya hacen envíos y pero más que todo antes de antes de tirarse a un mercado internacional a ver primero a ver este ya he hecho más que más que fininas acá en el país por decirlo así pero si depende de qué tipo de que tipo de negocio sea pero más que todo si uno no sabe dominar acá difícilmente va a dominar un mercado internacional ok excelente compañera senia licet campo debatres tomamos asistencia y su argumento adelante cinco segundos creo que le está fallando el internet eh compañera carina maya se encuentra por ahí buenas noches nos escucha ok creo que también está fallando por ahí el internet compañera reina senaida vázquez lobo hola buenas noches buenas noches es un gusto adelante eh gracias igual eh yo considero de considero de que buscar el mercado ideal y también preparar un producto o sea que tener un producto competitivo que satisfaga eh los requerimientos del mercado internacional ya sea en diseño calidad precios y exclusividad siento yo pues ok excelente compañera eh perdón el compañero eh Luis Hernández adelante le escuchamos con su argumento buenas noches buenas noches tomamos lista y el argumento adelante aló buenas noches aló buenas noches presione uno si quiere hablar ahí verdad con los compañeros este yo considero que para conquistar mercados internacionales creo que primeramente como es un un sectores que uno no conoce verdad entonces creo que sería como bien primordial hacer una súper investigación de del mercado alguien quiere dirigirse uno porque eso influye aspectos culturales que por ejemplo uno no conoce entonces creo que sería como una buena alternativa buscar a personas ya relacionadas en ese ámbito y que ya conocen esa cultura eh para para que nos ayuden en nuestro negocio o sea como 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 crear un socio estratégico digámoslo así ok un partner business se llama eso sí ah ok excelente eh compañero Edgar Aquino Alvarado buenas noches tomamos lista y su argumento adelante cinco segundos que buenas noches este bueno yo considero que digamos para conquistar un mercado internacional eh prácticamente exactamente un estudio anticipado para conocer digamos la cultura eh eh bueno los eh eh digamos la la forma de que ellos compran verdad y lo que ellos requieren la necesidad que ellos tienen entonces para sí pues prácticamente ver que se puede digamos ofrecer verdad a nivel internacional y lo que haga negocio a través de, en línea, como Amazon, todo eso, que usted puede, digamos, igual ofertar a nivel internacional y de cualquier lado le pueden comprar también. No necesariamente digamos, igual estudiando al cliente, pero ahí es bien, yo he considerado que es un poco remoto, pero si aquí es usted, digamos, digamos, a atacar a nivel internacional, tiene que hacer un buen estudio de mercado, y costumbres y la cultura del país donde usted quiere lanzar prácticamente. Ok, excelente. Gracias. Compañera Isis Carolina Aguirre, buenas noches, un gusto, su argumento, tomamos su asistencia, está contenta a ver, me alegra. Es que siempre como que no quiere decir mi primer apellido. No, lo que pasa es que no me aparece en la mente ahí, pero ya. Bueno, sí, este, así como estaba diciendo el compañero, primero hay que hacer un estudio de mercado. Yo me pongo a pensar en aquellos países, bueno, por su cultura, ¿verdad? Hay que también conocer la cultura, así como McDonald's por su carne, creo que sabemos eso, ¿verdad? En la India, no me acuerdo qué parte del mundo es que no comen carne porque su vaca es su dios, ¿verdad? Entonces hay que hacer un estudio de mercado, ver si nuestro producto es rentable en ese país, ¿verdad? Y al escoger el mercado, en el extranjero hay que conocer las leyes, ¿verdad? Las regulaciones locales, después de eso localizar nuestro sitio donde nosotros vamos a estar y también obviamente no vamos a vender nuestros productos a nuestra moneda, tiene que ser en la moneda local y elegir un proveedor de pagos adecuados, eso es lo que considero yo. Saber el idioma exactamente también, saber el idioma. Excelente, también muy acertado el argumento. Angélica González de Monte, adelante, no sé si te terminó por ahí, sí. Hola, hola. Es muy acertada la ponencia, ¿me oye? Sí, sí, le escuchamos, adelante. Hola, ¿me oye? Sí, sí. Es muy acertada la ponencia de los compañeros porque realmente si yo me quiero expandir a otro mercado fuera de nuestras fronteras, definitivamente hay que hacer un estudio de mercado, hay que ver las, todas las variables micro y macroeconómicas que están en el entorno, el idioma, como decían los otros compañeros, es bien importante tener embajadores en el país donde nos queremos mover y definitivamente enfocarnos a lo que realmente queremos hacer. Por ejemplo, en mi negocio, aquí hay una diversidad de servicios y no solo de servicios, sino de productos. Entonces, yo tengo que ver inclusive hasta el clima, o sea, en qué me va a favorecer a mí si yo quiero llegar a ese mercado. Por ejemplo, nosotros acá, lo que más, lo que más de servicios en cabello hay es que quieren alisados, pero si nos vamos para Perú, allá el boom ahorita es encolochar los cabellos, hacer risos porque son muy, cabellos demasiado lisos. Entonces, tengo que enfocarme en, al mercado en el que me voy a ir y, y nuestra carta ahí sería un estudio de mercado, una factibilidad de mercado para ver nuestras inversiones, si va a tener rentabilidad o mejor me, me oriento a otro tipo de mercado. Eso sería como lo más factible. Ok, buen análisis analítico de auditoría y verdad, me encanta. Sí, de auditoría es bien importante. Sí, variables macroeconómicas y microeconómicas. Sí, ok. Que rigen los mercados. Claro, eso rige el mercado, pues, y eso pues, quien no acepte eso, le digo, o sea, es, es, o sea, no, no podemos descuidar esa palabra, ¿sí? Así es. Ok, muchas gracias. Compañera Irma Dalila González Solís, le escuchamos con su argumento, por favor. Creo que, hola compañera Irma, nos escucha. Creo que por ahí quizás le está fallando el internet. Compañera Joana Alvarenga. Hola, bueno, yo considero que para comenzar a hacer nuestro producto internacional, una de las variables que debemos tomar en cuenta es lo que ya mencionaba mis compañeros, determinar a qué país se va a enviar el producto y también analizar la cultura de estos países para ver si nuestro producto encaja con la cultura que esas personas tienen y de igual manera verificar de qué manera se va a exportar el producto y ver como las opciones que hay en línea, como por ejemplo en Amazon o alguna otra página en la que nosotros podamos hacer ese tipo de envíos. Ok, excelente, buen argumento. Compañera Blanca, la miro bien pensativa, cuéntenos. Yo sé que está pensando en montar unos cinco sistemas, veo. Todo Centroamérica. Adelante con su argumento. Sí, Alan, pues. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues yo comparto la opinión de todos los compañeros de que si queremos lanzarnos a lo que es el mercado internacional, internacional, obviamente antes tendríamos que estudiar, verdad, qué es lo que vamos a vender, a qué país, si realmente va a ser rentable, porque cuando uno toma decisiones sin pensar, puede perder demasiado dinero. Entonces, usted hablaba también al inicio de que como, qué herramientas o qué formas puede uno facilitarle a los clientes, verdad, para hablar sobre mercado internacional y hablaba sobre los pagos de remesas. Pues eso me hizo recordar que nosotros a veces se nos ha presentado que gente en Estados Unidos quiere comprar, pero no es para allá, sino que para su familia acá. Y utilizamos ese método de pago, las remesas. Entonces, ya bastantes personas nos han escrito por lo mismo, verdad, porque a veces quiere comprar algo y como se ponen a pensar, ve cómo le voy a pagar. Entonces, hubo un tiempo que hasta nos pedían la Chivo Wallet y llegamos a utilizarla también. Entonces, fue una de las herramientas que nosotros utilizamos para poder cubrir esa necesidad de las personas, porque uno no puede dejar ir a los clientes, verdad, y limitarse a decirle, no, no puedo, no se puede. Entonces, y analizando todo eso, pienso que realmente, o sea, cuando uno quiere emprender y quiere crecer, no se debe limitar solo al mercado nacional, sino también pensar en grande, soñar, pensar en un día poder salir de esas fronteras y poder crecer, entonces, pero no se puede lanzar al río sin nadar, verdad, sin poder nadar, entonces habría que hacer un análisis bien tedioso sobre a qué país, por ejemplo, si, si uno piensa en un país de Centroamérica, digamos, cercano, entonces, depende de la zona en la que uno se quiere expandir a qué lugar y qué tipo de, de, de clientes va a tener, porque puede hacer de, perdón, puede hacer que, por ejemplo, México, México, lo típico de comida de ellos son los tacos, todo lo que es la comida mexicana, las tortas, todas esas cosas, entonces puede hacer que en su país sea algo que sea súper rentable, pero en otro país no, o depende de la zona, por ejemplo, acá en El Salvador yo he visto un montón de negocios de comida mexicana y pienso que somos bastantes consumidores de, de eso, entonces ellos han logrado encontrar un mercado internacional en el que sí han logrado crecer, entonces por ahí va la. Buena cosa, sí. Sí. Gracias, compañera, eh, Jocelyn Yanira García Álvarez, adelante, le escuchamos con su argumento. Bueno, eh, yo creo que en todos lados, entonces, quizás mi estrategia sería apropiarme, o sea, sí hacer un mercado, pero aprovechar la cultura que ya tenemos acá. porque eso es algo muy propio, entonces no llegaría a tratar de imitar lo que ya está porque no puedo y tampoco voy a tener los conectes ni los recursos que ellos tienen, pero este, sí puedo compartirles un poco de lo que somos nosotros. es un solo, que no puedo encontrar, sino siempre lo que quieres hacer antes. Sí, gel, pero la verdad es que yo quiero traducir en eles, entonces yo sí es una causa a la buena idea como número de 거죠. yo sí 골�o que nunca explico vamos a entender pero no tengo que dragpan común que la política que sería 하는 programa en portería, porque no puedo aprender a hacer cambiar las luces de la historia. ellos también revenden, o sea, si ya lo queremos hacer para allá, entonces esa sería una opción, y la opción sería para Estados Unidos, porque hay bastante gente que viene o va de viaje, entonces prácticamente ellos compran nuevos productos y los llevan para allá, entonces sería una forma de hacerlo ya, o sea, sin tanta logística y de una manera práctica, o sea, sin pensarlo mucho, pero ya si lo quisiera hacer de una manera más profesional, no sé, quizás utilizar plataformas, pero eso también me incluiría aprender a usar plataformas PAU, con Facebook, y medio así, más internacionales, diría yo, porque aquí apenas estoy conociendo a New, que es de Banco de Francia, Ok, excelente, bueno, con eso pues igual, vea, estamos analizando, pues como yo les digo, variables, estamos analizando que pensemos más allá de nuestras posibilidades, aunque nuestro emprendimiento se maneje de manera local, desde acá podemos distribuir a todo el mundo, ¿sí? Incluso hay algunos proveedores, ¿verdad? Que ofrecen el servicio de traslado, ¿verdad? De esa mercadería, y ese es el punto, así como decía la compañera, no podemos tirarnos al agua sin antes aprender a nadar, imagínense ella hablando en metáforas, parece Jesucristo, ¿verdad? Entonces, estos puntos son súper interesantes, que ustedes los tomen en cuenta, y como les digo, marketing no, no tiene limitantes mentales, no tiene bloqueos marketing, cuando yo hablo con estudiantes me dicen, no, que eso no se puede hacer, ¿por qué me dice eso? ¿y quién le ha dicho eso? Entonces yo les digo, tranquilo, 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 les digo, respira, mijo, les digo, así como dicen los colombianes, respira, mijo, tranquilo, les digo, entonces nosotros tenemos que ver que el mercado, hay mercado, hay para todo, ¿verdad? Y para todo, de adiós les digo yo, entonces nosotros tenemos que ser súper, súper estratégicos, ¿sí? Entonces, eh, me confirman, sí, mira mi pantalla, ¿sí? Vale, así como decían los compañeros, ¿verdad? Un punto que sí me gustó que mencionaban, era que decían, ¿verdad? Todos los compañeros que nosotros tenemos que ver la cultura, tenemos que ver la microeconomía, la microeconomía es la que movemos nosotros, ¿verdad? A nivel personal, que comprando en el mercado local, la macroeconomía se refiere a esas variables macroeconómicas de, ya de políticas de Estado, etcétera, impuestos, etcétera, etcétera, entonces un punto importante, imagínense que nosotros aquí en El Salvador comemos pupusa, ¿verdad? ¿sí? Entonces, la comida típica que es parecida a las pupusas, ¿verdad? No les digo que es igual, en Honduras le llaman baleadas, imagínense que nosotros vamos a Honduras, ¿verdad? Y alguien nos dice que eres una baleada, entonces imagínense que una palabra, nosotros si no conocemos la cultura, nos vamos a sentir ofendidos, ¿sí? Entonces, yo incluso tengo un amigo de Honduras, de Tegucigalpa, y les digo, o sea, son otro rollo, ¿sí? Es como también ir a Guatemala, ¿verdad? ¿sí? Todos alguna vez han ido a Esquipula, y les gustan esas conservas, ¿verdad? Que son buenísimas, y les digo, cada cosa tiene su razón de ser, es como también Nicaragua, Nicaragua tiene unas comidas típicas extraordinarias, ¿verdad? Y les digo, nosotros tenemos que ver esas variables, si vamos a incursionar para vender a otros países, pero si también nosotros queremos promocionar nuestros productos a nivel local, pero mandándolo a todo el mundo desde nuestra logística, ¿sí? Entonces, para todo eso, pues tenemos que montar sistemas, ¿sí? Sistemas de monitoreo, sistemas de cobro, sistemas de pago, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia, ¿sí? Y como dice acá el tema, ¿verdad? De la sesión número 11, que se refiere a mercados, objetivos, segmentación y producto, ¿sí? Entonces, vamos como a los fundamentos, a los cimientos, a las bases, a la estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en la estructura? Tenemos el concepto de segmentación, ¿sí? La segmentación, desde la parte estadística, desde la parte analítica correctiva, analítica prescriptiva, predictiva, es dividir el mercado, estructurar dónde están nuestros clientes, dónde están esas necesidades, dónde están los problemas, dónde están esas soluciones, ¿sí? Entonces, yo puedo segmentar, digo, en la calle del Salvador del Mundo, a las 5 de la mañana, tenemos tres tipos de clientes. Tenemos los clientes que van para Santa Tecla, tenemos los clientes de los call centers que trabajan en las zonas ahí alrededores, y tenemos los clientes que van a trabajar a la zona industrial de Antiguo Cuscatlán, ¿sí? Entonces, yo hice tres segmentaciones. ¿Cómo llegué a la conclusión de esas segmentaciones? No suponiendo, no pensando, yo digo, yo creo, yo pienso, un pensamiento emocional, no, sino que es un pensamiento estructurado, un pensamiento analítico que lo extraje de datos, de datos. Entonces, yo hice una encuesta o pregunté a las personas, mire, ¿y usted dónde trabaja? Ah, fíjese que trabajo en el call center. ¿Dónde trabaja usted? Ah, en la zona industrial. ¿Dónde trabaja? Ah, aquí en la zona, aquí cerca del Salvador del Mundo, en los negocios, ¿sí? Entonces, la segmentación nos ayuda a entender el mercado local y también el mercado global, ¿sí? Entonces, pueden haber N, X, Y, Z, combinaciones de segmentación para esto, y también tenemos otra base, ¿verdad? Como otro fundamento o otra parte de la inteligencia conceptual, donde dice, ¿verdad? Phil Kotler, dice que es un producto o que cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, consumo, y que puede satisfacer un deseo o una necesidad o un problema, ¿sí? Entonces, los productos, ¿verdad? Nosotros podemos crear productos, podemos crear estrategias, y esto, ¿verdad? Como les digo, ¿en qué nos va a ayudar? A fidelizar nuestros clientes, a fidelizar nuestra marca, nuestros productos, ¿sí? Entonces, también tenemos lo que es otro concepto súper interesante, que son los servicios, ¿sí? Dice que es aquella actividad, aquel beneficio de una parte u otra para ofrecer algo que es esencialmente tangible, ¿sí? Por ejemplo, servicios que nosotros contratamos a diario, servicios de telefonía, servicios de agua, luz, de internet, de teléfono, servicios de pago, servicios bancarios, y todos los servicios, ¿verdad? Pueden ser indispensables, ¿sí? Y bueno, también yo les mencionaba, ¿verdad? Anteriormente, que tenemos diferentes tipos de innovación, ¿sí? Tenemos una innovación basada en diseño de productos, una innovación basada en diseño de servicios, una innovación en procesos, experiencias y personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero innovar las pupusas, ¿sí? Yo puedo hacer pupusas de corazones para el día del amor y la amistad, por ejemplo, ¿sí? Y ahí no ve en el diseño del producto, ¿sí? Entonces, yo quiero innovar en un servicio. Yo digo que mi servicio es dar el mejor café a un precio de mercado, ¿sí? A un precio de 75 centavos, ¿sí? En la calle está a una cora, pero un café estándar, 75. Y en Starbucks está 2 dólares a 3 dólares. Entonces, yo diseñé ya un servicio que dice que el producto o el servicio va con la parte de la atención al cliente, ¿sí? Un diseño en un proceso, ¿qué quiere decir? Que yo, para hacer los panes, ¿verdad? O los tacos, ¿verdad? Así como decía la compañera, yo puedo implementar una estrategia de fidelización, ¿verdad? En el proceso, ¿sí? Yo digo, en 5 minutos está este pan, cocido, ¿verdad? Con todos los ingredientes, ¿sí? Un diseño, una innovación, una experiencia es que cuando yo, o cuando suena el teléfono, digo, hola, buenas tardes. Habla a Blanca. Le estamos ofreciendo el mejor producto. Presione uno si quiere, desea, si desea que lo contrate, ¿verdad? El servicio. Entonces, yo estoy dando una experiencia desde mi voz, que parece locutor, aunque no creo. Entonces, también la innovación en persona. Una persona, ¿cómo puede innovar? Si ustedes miran mi outfit, mi vestimenta, o sea, no es normal, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo proyecto lo que soy, ¿sí? Los colores, ¿verdad? Cada semana ustedes ven que estreno un saco nuevo, ¿verdad? Entonces, ya la otra semana toca el saco verde. Ya se les doy ahí la primicia, ¿ok? Luego, tenemos otra parte importante, ¿sí? Muchas personas, que incluso si usted se mete a un curso de internet, le dicen, mire, que vamos a, usted va a ser los mejores del mundo, van a ser el mejor emprendimiento, el mejor negocio, van a crear su economía digital. Y yo les digo, siempre, siempre, incluso a los consultores les digo, vaya papito, está bien lo que decís, pero vamos a hablar de la realidad. Decime cómo vamos a hacer eso, ¿sí? El cómo, ¿sí? En esta pregunta muchas personas se quedan, no sé, no sé cómo voy a hacerlo, ¿sí? Entonces, si usted es verdad, igual como le digo, estamos hablando de salir al mercado, ¿sí? De alcanzar un mercado local, un mercado global. Entonces, nosotros lo mínimo que tenemos que hacer, el cómo lo vamos a hacer. Entonces, en esta parte, yo voy a diseñar un proceso sistémico, un proceso estructurado. Estructurado, me refiero a paso uno, paso dos, paso tres, y para que a ustedes les quede claro, ¿sí? Entonces, me confirma, se vira mi pantalla, ¿sí? Sí, se mira. Vaya, les envía ahorita en el chat lo que es la pizarra digital, ¿sí? A esto yo le digo, ponerle la cerecita al pastel. ¿Por qué la cerecita al pastel? Es como el plus que yo les estoy dando para que ustedes se defiendan y no les dejen, o sea, o sea, no, no se dejen, pues, como ganar la cuota de mercado, ¿sí? Entonces, lo primero que yo enseño, ¿verdad? En clases con practicantes de universidades, les digo, mira, papito, les digo, yo sé que traes un montón de ideas, pero aquí vamos a hablar de realidades, ¿verdad? No de suposiciones, ¿sí? ¿Cómo creamos este producto? Definirme cuánto se te va, quiénes son los especialistas en el presupuesto, ¿sí? Entonces, si yo, en este ejemplo, ¿verdad? Le vamos a poner carteras paisa, así como los colombianos y colombianas. Entonces, carteras paisa, ¿sí? Entonces, vamos a enseñar el producto de carteras paisa, ¿sí? Entonces, para hacer una cartera paisa, o que así se le llama, ¿verdad? En Colombia, vamos a ver qué es paisa, ¿verdad? Para que miren, paisa, que es en Colombia, paisa, que es en Colombia, ¿sí? Entonces, vamos a conocer la casuística o el contexto. Y dice, ¿verdad? Según acá, ¿verdad? El algoritmo de Google, ¿verdad? Está cargando. Dice que a las personas, dice, se respira un grupo subcultural de Colombia, de Caldas, Antioquia, norte de Valle del Cauca, Quindio, Tolima, y etc. Entonces, y los paisa, ¿verdad? Hablan, ay, bien interesante, hablan. Dicen, ay, mire, pues, parce, ¿no? Pues, usted está comiendo pupusas, mire, son deliciosas, son de frijol con queso, yo me voy para El Salvador. Entonces, hablan con un acento bien interesante. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo para que ustedes miren la diversidad cultural, ¿verdad? En nuestra cosmopolita ciudad, ¿sí? Bueno, como les decía, ¿verdad? Para hacer una cartera paisa, ¿verdad? Vamos a ocupar, por ejemplo, vamos a invertir un presupuesto de 500 dólares, ¿sí? Si ustedes, pues, ahí les mandé la pizarra para que ustedes vivan su propia experiencia. Pueden hacer una versión, pero igual. Acá, ¿verdad? Por el tiempo yo voy parametrizando, ¿sí? Entonces, para hacer una cartera paisa, que la vamos a poner acá, ¿verdad? Para que miren, carteras paisa, ¿verdad? Para que ustedes hagan un símil. Así es una cartera paisa, mire. Parece un zapote, ¿verdad? No. Vale. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Esta es una cartera paisa, mire. Mire qué bonita, ¿verdad? Entonces, es cultural, ¿sí? Vale. Entonces, dice que vamos, para hacer esa cartera necesitamos un presupuesto de 500 dólares, ¿sí? Un análisis de mercado, el análisis de mercado, como digo, esto es un proceso de encuestas, de análisis de factibilidad. Entonces, en el análisis de mercado podemos decir, ¿verdad? Que las personas, el estudio, ¿verdad? Las personas invierten en carteras 50 dólares, ¿verdad? 50 dólares, nos podemos poner 100 dólares. 100 dólares al mes en San Salvador. Ahí delimitamos, ¿verdad? El contexto o la segmentación geográfica. Y, como les digo, puede que sea un poquito más, puede que sea un poquito menos, pero yo lo que quiero es que ustedes, ¿verdad? Miren esto como una oportunidad de análisis, ¿sí? Y luego dice, ¿quién va a diseñar las carteras paisa? ¿Quién las va a producir? Entonces, para esto, igual, vea, yo puedo montar un sistema, ¿verdad? Aquí le vamos a poner sistema, sistema Six Sigma, le vamos a poner. No, le vamos a poner Link Manufacturing. Esta es una, una, una metodología, ¿verdad? Industrial y le vamos a poner diseñador. Estas personas van a ser las encargadas o el sistema de crear esas carteras. Para que nuestro producto salga al mercado, para que nuestro producto tenga calidad, para que nuestro producto sea estratégico, etc. Y, como les digo, cada quien puede poner X, Y, Z variables. Yo no quiero convencerlo de este ejemplo, porque este es un ejemplo hipotético, pero usted puede hacer su propio estilo, ¿sí? De, no de carteras, sino que de modelo de negocio parametrizado. Parametrizado es ordenar la información. Luego, en el paso cuatro dice que, ¿qué estrategia voy a hacer yo para lanzar las, las carteras paisa al mercado salvadoreño? ¿Ok? Entonces, en el paso cuatro, yo voy a decir, ¿verdad? ¿Qué? Voy a, ¿qué estrategia voy a definir? Yo voy a, voy a hacer un comercial, lo vamos a poner por acá. Comercial paisa en TikTok. Quien no sepa qué es TikTok, ¿verdad? Es una red social, ¿verdad? Que trabaja con micro learning, con mensajes condensados. Incluso hay una tesis científica. Y les digo, ahorita esta es la moda de la publicidad. Quien no quiera ver esa oportunidad, les digo, está perdiendo clientes, ¿sí? Y alguien más está ganando, ¿verdad? Dice que la ignorancia de nosotros vive alguien más. Haciendo pistas, ¿sí? Bueno. Luego, dice, ¿qué vamos a medir si vendemos carteras paisa en el mercado central? O en el centro histórico. Entonces, dice, ¿qué vamos a medir, verdad? Vamos a colocar, podemos medir carteras vendidas, carteras vendidas. Vamos, podemos medir clientes frecuentes. Ahorita solo estos dos indicadores. Voy a colocarlo. Entonces, esto, como les digo, tiene su, su pensamiento, ¿sí? Tiene su lógica. Pero la idea es darle unas variables para que ustedes digan, Ah, si dice, en métricas, ustedes pueden poner acá, ¿verdad? Métricas. Métricas de marketing. Vamos a ver qué podemos medir. Y acá les va a salir, miren. Podemos medir tráfico general, porcentaje de rebote. Estos son métricos un poquito más avanzadas. O se llaman los KPI, ¿verdad? ¿Sí? Y cada cosita usted la puede investigar por su cuenta. Yo solo le estoy dando una inducción para que usted se especialice después o que sepa que existe esto cuando contrata un servicio con un tercero. Luego, tenemos el paso 6. Dice, ¿cuál es la estrategia para evolucionar el producto? ¿Sí? Aquí entra una parte bien interesante que es la parte de, ¿qué es lo que dice el mercado? Entonces, si yo quiero saber si mi producto es bueno o mi producto no falla, yo tengo que hacer entrevistas, ¿sí? Entrevistas con clientes. Tengo que hacer encuestas a mis clientes o a mis públicos ya segmentados, ¿ok? Entonces, si ustedes miran, este ejemplo, pues, no es algo complejo, pero sí lleva una lógica de negocio. Les voy a colocar que es una lógica de negocio. Me confirma, por favor, permíteme. Una lógica de negocio, ¿verdad? Por acá. Se lo voy a compartir. La lógica de negocio es cómo nosotros, cómo nosotros le damos una forma ordenada. Cuando estamos interpretando un modelo de negocio, yo tengo que entender la lógica. Tengo que saber qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, imagínense, ahorita acabamos de hacer las fases o los pasos para crear un producto o servicio, ¿sí? Yo no les digo que estos son los mejores pasos, pero les digo que son los que yo he validado, ¿sí? Los que yo he experimentado. No es lo mismo, ¿verdad? Que te lo cuenten en YouTube, que te digan qué hacer a que vos vivas tu propia experiencia, ¿sí? Y con experiencia uno es auténtico, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Yo les voy a dar la cerecita del pastel, ¿sí? Porque tampoco yo quiero, o sea, empacharlos de conocimiento, pero quiero que ustedes se lleven esto en su mochila para toda la vida, en su mochila laboral, en su mochila de experiencias comerciales. Y acá les voy a hacer un prompt. Les voy a enseñar dos escenarios, ¿sí? Esta es como la cerecita del pastel, ¿sí? Acá les voy a poner pasos para crear un producto o servicio, ¿sí? Les voy a redactar un prompt. Un prompt en una herramienta, ¿verdad? Me confirma. Mira mi pantalla, ¿sí? Sí, se mira. Vaya. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es redactando un prompt científico con redacción de estadística. ¿Qué es un prompt? Es una instrucción, es una forma para que las inteligencias artificiales, ¿verdad? Estas son herramientas, no son buenas ni malas, sino que les van a ayudar a acelerar el proceso, ¿ok? ¿En qué mercado, compañera Blanca, en qué mercado le gustaría vender las carteras, ¿verdad? En este otro caso que lo voy a poner de ejemplo. En Salvador, en... ¿Fuera del país? Ah, fuera del país. Dígame, el país es el primero que se va a vender. Son carteras colombianas, ¿verdad? Sí. Ah, Perú. Va. Bueno, aquí le voy a redactar, ¿verdad? En las variables, incluir, incluir datos microeconómicos, microeconómicos y macroeconómicos. Espero que sí funcione, ¿verdad? Macroeconómicos, dos puntos, ¿eh? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Esto es la magia de la tecnología. Esto es la esencia. Imagínense que esta herramienta, yo incluso la otra semana, a nivel personal, voy para Colombia, para Medellín, a dar una conferencia de esto, ¿sí? Porque mi carrera es data science, es el científico de datos, es el analista. Y van, miren, cómo todo el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con un PRONS, que me tardé quizás 10 segundos, 20 segundos en completarlo, y la respuesta tardó 33 segundos, ¿sí? Y algunas personas me dicen, y eso me dijo, y que eso me dijo, y eso cómo funciona, y que enséñame, y que hago esto. Sí, le digo, hace tiempo, yo voy a estar parametrizando estos datos, ¿sí? Entonces, ya vamos a abrir ahí, ¿verdad? El espacio de preguntas, no se preocupen, ahorita, pues, solo quiero terminar la idea, o sea, no se me va a escapar. Ya vamos con el feedback, ¿verdad? Vamos a hacer 8 minutos de feedback. Entonces, lo que ustedes visualizaron es que yo inyecté un PRONS, un input, ¿sí? Esta es la forma manual con la que yo he aprendido. Puedo jugar en varias canchas, les digo, con marketing 5.0, que eso se los hablaba en los enfoques de marketing, al principio, en fundamento. Yo puedo parametrizar tu información manual, pero también puedo la parte digital, ¿sí? Y esto, les digo, no es nada para los PRONS que yo relato, ¿sí? Esto ahorita se los improvisé, ¿verdad? A nivel básico. Yo puedo hacer PRONS de más de 30 variables, de 20 variables en un solo, y les digo, esto es la salsa, les digo, esta es la cerecita del pastel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice, verdad? Dice el PRONS, dice, para crear un producto o servicio de una cartera colombiana y vender en el mercado peruano, se pueden seguir los siguientes seis pasos, teniendo en cuenta tanto los datos microeconómicos como el macroeconómico. Dice, investigación de mercado, realiza una investigación, pa, 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 y mire todo lo que la estructura, yo le digo, es como si tuviera los 10.000 consultores más grandes del mundo en una sola herramienta, y es gratuita, ¿sí? Y esto no, o sea, no es algo que yo me esté inventando, no, es gratuita, ¿sí? Pero hay una versión de pago que es más rápida, ¿sí? Aquí dice, adaptación del producto o servicio, establecimiento de una estrategia de precio, desarrollo de canal de distribución, que esto le llamo Product Market Channel Fit, en Silicon Valley, así se le llama en Estados Unidos. Yo la he aprendido, ¿por qué? Porque tengo amigos, ¿verdad? Que trabajan en startup, de YC, etcétera, y también dice las estrategias de mercado, ¿sí? También dice la parte de establecimiento de alianzas locales, ¿sí? Y dice aquí, ¿verdad? Unas pequeñas recomendaciones, entonces esto, incluso, se lo voy a hacer más interesante el argumento. Ahora le voy a explicar a esta herramienta que las respuestas, la respuesta actuar, le voy a poner actuar como Philly Cotter. Tiene Philly Cotter un interesante, un interesante experto, especialista en marketing y le pongo, le pongo, le doy como la instrucción actuar como Philly Cotter y las respuestas reinventarlas, reinventarlas como si fuera, como si fuera un niño como si fuera a explicarles estos argumentos cualitativos, cualitativos o cuantitativos, esa es palabra técnica, estadística, cuantitativos a un niño de 10 años de edad del salvador, ¿sí? Este es un prono, como les digo, de mi favorito, ¿sí? Entonces, yo le estoy diciendo que yo no entendí el argumento, ¿sí? Ahora, si ustedes miran, me está haciendo un símil, analogías, metáforas, con cosas sencillas para que yo entienda los pasos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les enseño esto? Porque ustedes van a, se van a dar, o sea, van a, van a ver la realidad, ¿verdad? Y yo les digo, no, no, no se cierren de la mente, ¿sí? Podemos hacer un modelo combinado, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de esto, ¿verdad? Porque estamos en la parte de marketing digital, no los hemos salido del tema, esto es marketing digital, nivel 4.0, nivel 5.0, el más avanzado, incluso, eso no me dejará mentir, incluso hace poco, ¿verdad? Ya van a lanzar, ¿verdad? Microsoft Copilot, vamos a ver, entonces, todos los programas de Office, de Office, van a llevar esta herramienta, parecida, ¿sí? Microsoft Copilot 365, esto, no van a tardar en un año, tres meses, cinco meses, van a ver estas herramientas masificadas, a un nivel macro, ¿sí? Y yo les digo, yo tengo un paso, yo tengo, perdón, un pie en el futuro, y un pie en el presente, ¿sí? Y si ustedes miran, ¿verdad? Todo el argumento que nos hizo, ¿verdad? Les voy a leer uno, ¿verdad? Por el tiempo, ya casi estamos en ahora, dice, investigación de mercado, imagina que tienes una máquina del tiempo, y quieres conocer a tus amigos del futuro, imagínense, qué argumento más increíble, a mí me gusta eso, la investigación de mercado, es como usar una máquina para saber, qué les gusta a tus amigos, antes de encontrarte con ellos, guau, me encantó, de ahí dice, adaptación del producto, adaptación del producto, servicio, perdón, dice, piensa en tu plato de comida favorito, sí, ya lo pensé, la suposa, a veces, cuando visitas otro país, los sabores pueden ser diferentes, adaptar al producto, servicio, es como ajustar la receta de tu plato favorito, para que sea delicioso en el salvador, guau, me encantó esa metáfora, sí, luego dice, estrategia de precio, imagina que tienes una tienda de juguetes, y quieres vender tus juguetes a un precio justo, necesitas tener en cuenta cuánto te costó hacer el juguete, cuánto crees que tus amigos estarían dispuestos a pagar por él, y cuánto quiere ganar, es como un juguete de equilibrio, para que todos estén contentos, ahora vamos a la otra, ya me gustó, dice, canales de distribución, supongamos que tienes una gran colección de pegatinas, no sé qué es eso, y quieres compartirlas con tus amigos, pero no puedes entregarlas todas tú mismo, así que necesitas ayuda, los canales son como enviar a alguien, entregar las pegatinas a tus amigos en diferentes lugares, sí, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros, verdad?, hemos hecho lo que es una salida del mercado, porque estamos parametrizando un plan estratégico, para salir a este mercado, para comernos, para ir a esas aguas internacionales, para sumergirnos en el océano del mercado, para ser delfines, y les digo, esto es como lo interesante, ¿sí?, y lo voy a cerrar por acá, y lo que yo quiero, pues como les digo, es que ustedes no se cierren de la mente, sean inteligentes, contraten las personas que están en el futuro, muchas de las cosas que ustedes van a aprender en estos próximos años, van a desfasarse rápidamente, ¿sí?, y yo les digo, cuando leo un libro, me dicen las personas, miren, les recomiendo un libro, y les digo, no lo necesito leer, porque yo tengo una estrategia que digo, solo voy a leer lo que me sume, o lo que siento que me aporte, entonces, ahora, en vez de leer un libro, yo que, lo que hago es leo el resumen, ¿sí?, yo lo que quiero es la estructura de variables, de cuatro pasos, de cinco pasos, y dice, mientras vos lees libros, otras personas leen, o sea, mientras vos lees libros, otras personas leen datos, y les digo, yo leo personas, les digo también, y les digo, es otro cambio de paradigma, es otro chico, y como digo, la economía digital, les pone escenario súper, súper, a otro nivel, ¿sí?, y esto, como les digo, no es nada lo que les acabo de enseñar, ¿verdad?, no es nada para lo que viene, ¿sí?, incluso, hay unos modelos que, los prompts que yo redacto, se los hace en una página, y ya se los manda, imagínense la respuesta, ya ni necesita estar escribiendo, sino que con una nota de voz, hace esto, y esto es como las bondades, ¿ok?, bueno, compañera Blanca, ¿qué le pareció la clase?, cuéntenos. No, me gustó bastante, porque, nos abre la mente un poco, ¿verdad?, sobre algunas cosas que nosotros desconocemos, y comentarle, nada más, de casualidad, tengo un cuñado colombiano, bueno, él vino al país para llevar fútbol, pero fíjese que, creo que por lo mismo es la situación, porque, bueno, en Colombia, la gente vive bastante pobre, ¿verdad?, entonces, él vino buscando oportunidades acá, y con los mismos jugadores de acá, y algunos que incluso están ahí en Colombia, él vio prácticamente, digamos, que identificó un mercado, ¿verdad?, porque él vio la necesidad de exportar ropa, zapatos, y él hace eso, o sea, él viaja, o sea, él juega, pero en su tiempo, digamos, de descanso, él viaja, y él trae ropa, zapatos, carteras, y él las vende, sí, entonces, este, hubo un momento en el que él habló con, con mi familia, ¿verdad?, que él también quería como promocionarse en nuestro negocio, y le dimos la oportunidad, y hay bastante gente que ha llegado incluso ahí a buscarlo, porque ya, ya tiene como su, mercadito, ajá, entonces, entonces me quedé pensando, porque, o sea, a veces inconscientemente hacemos cosas, y él prácticamente está haciendo eso, tiene como su mercado, digamos, internacional, porque viaja, trae productos, y la verdad que saca bastante ganancia, y pienso que, que a veces quizás nos limitamos de pensamiento, la verdad, no, no, no pensamos en, en grande, y, y, o sea, todos podemos llegar a, a poder, este, por ejemplo, ser como, como, por ejemplo, Simán, Simán es un negocio grandísimo, ¿verdad?, y ellos a estas alturas, o sea, hablar de esto, para ellos hasta Rizalos Puedar, porque son de las grandes empresas, que exportan en grandes cantidades a otros países, pero pienso de que cualquiera de nosotros lo podría lograr, si logramos realmente pensar bien nuestras ideas, segmentar bien nuestro, nuestro mercado, y, y son cosas que nos sirven, porque algunos desconocemos todo lo que se necesita para lograr incursionar en el mercado internacional, y aún nos falta bastante por conocer, pero el primer paso de, de aprender o de, de conocer un poquito, creo que ya lo estamos dando. Sí, ya es una ganancia, como les digo, esto es el primer paso, y como les digo, es la, la grandes empresas, los proyectos grandes, comenzaron chiquitos, ¿sí? Ellos se ordenaron, planificaron, hicieron su sistema, parametrizaron variables, y pues como les digo, la economía digital, ahora pues nos pone al mismo escenario, ¿sí? Compañera Zenia, adelante, cuéntenos. Sí, buenas noches, perdón que no pude contestar al inicio, estaba fuera de casa, y me había conectado, y no pude contestar en el momento, pero, pero sí, me ha interesado bastante, y he visto algo que es, repetitivo en todas las clases, y que me hace mella, pues, o sea, como que, sé que eso es algo importante, que yo debo hacer, y es, un, una metodología, ¿verdad? Definir pasos, o sea, eso es bien importante, en todas las clases lo hemos visto, ¿verdad? Es porque es fundamental, ¿verdad? Para poder nosotros tener, claro, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, lo que queremos llegar a hacer, ¿verdad? Y eso, pues, para mí, es bien importante, eh, a la hora de, de un emprendimiento, pues, porque, eh, eso va a definir, si, si voy a, o sea, cómo voy a, a actuar, ¿verdad? ¿qué cosa voy a hacer para llegar a mi objetivo? Y, y no solamente en un emprendimiento, creo que es fundamental en toda nuestra vida, en nuestra vida diaria, creo que es importante también, definir pasos para llegar a una meta, ¿verdad? Eh, para poder realizarla, entonces, siento que sí es bien importante, y con respecto a esto de, para crear un producto o servicio, también, eh, me, me ha, me ha gustado bastante, pues, porque, básicamente, que nos está dando como la base, para que nosotros podamos, eh, proyectarnos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, sí, me ha, me ha gustado bastante, y lo de chat GPT, es, es bastante, increíble, ¿vea? O sea, cómo la tecnología, nos puede ayudar, o sea, puede ser nuestro aliado, solamente tenemos que saber usarla, ¿verdad? Entonces, me ha gustado bastante la clase, apunté todo lo que usted dijo, para poder, solamente cambiar algunas cosas, ¿verdad? Para yo hacer mi propio, mi propio estudio, ¿verdad? Ok. Eh, utilizando esa herramienta. Ok, y como le digo, ¿verdad? Esto, es, la base, ¿sí? De nada sirve que le diga, mire, qué bonita es la herramienta, mire, qué bonita se mire, ¿qué le parece? ¿Le gustó la herramienta? No, yo quiero que ustedes piensen por sí mismos, tengan criterio propio, incluso a los departamentos de ingeniería, se los digo, de las universidades aquí en San Salvador, vaya, decime cómo estructuramos este proceso para montar, por ejemplo, una aplicación móvil, cómo testeamos, cuáles son los errores que vamos a tener. Entonces, no saben argumentar algunos estudiantes, yo les digo, mi misión es ordenarte la mente, ordenarte tu, tus conocimientos. Ellos tienen un montón de cosas, y yo les digo, muchas cosas son buenas, las necesitamos, pero yo quiero que ustedes se ordenen por dentro, y cuando yo he conocido emprendedores de siete, programadores de ocho años, les digo, de, de experiencia, no de la verdad, les digo, esa gente tiene unos procesos increíbles, bien, y se pueden todos los tecnicismos de memoria, entonces, ¿qué es lo que hacemos en estas clases? Les damos fundamentos, inteligencia conceptual, a estructurar procesos, les damos practicidad, les damos metáforas, para que ustedes me comprendan el porqué de las cosas, para que ustedes se comparen y digan, ah, yo creo que soy un delfín, yo creo que estoy por esta agua del mercado, yo quiero que meterme a este proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo mínimo que podrían hacer, verdad? Si ustedes tienen un empleo, un trabajo, ¿verdad? Bendición de Dios, pero si quieren incluso poner su propio negocio, ustedes dicen, no hombre, yo con esto pongo una pupucería, y voy a ganar pistos, 60 dólares los saco en el día, y 40 que me queden libres, y 20 para la mano de obra, yo lo hago, porque ya tengo la base, ¿sí? Así que compañera, Jocelyn Yanira García Álvarez, cuéntenos, ¿qué tal? ¿Qué le pareció? ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Tiene alguna pregunta? Adelante. Bueno, no tengo mucha experiencia usando chat GPT, sin embargo, sí he visto varios videos en TikTok, y tenía curiosidad de saber cómo aplicarlo realmente al marketing, porque solo lo había visto en copies, o en cosas de lectura, también que crearon un libro de colorear, con eso, y es todo genial, pero el punto es que sí está bastante interesante, en su forma de utilizar las nuevas tecnologías, y la inteligencia artificial, que es lo que viene a nuestro favor, porque a veces uno tiene como ese miedito, pero ya que están las herramientas, hay que usarlas, y sí, súper interesante. Muchas gracias. Gracias compañera por su aporte, Jocelyn. Compañera Karina Caballero, adelante con su argumento, ¿verdad?, que ha aprendido de la clase, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Ah, perdón, sí, me acordé que le falle el micrófono, levantó la mano, parece Osmin, adelante Osmin, para resolver su pregunta, parece que levantaron la mano, ahora a ver. Sí, ya sé, es que cuando tenía el chat, Open, sí, yo, sí, creé el usuario, y ya ingresé, pero siempre me ha dado error, pero ya después lo quité, porque vi cuando siguió, que usted le coloca los puntos, y al final, no sé si eso lo predica bastante, sí, entonces, le responda bien. Sí, a veces de error, por tu conexión a internet, yo te recomiendo que conectarte con un cable de internet, eso consume bastante internet, entonces, conectarte desde un cable, RJ45, si no sabes que es un cable RJ45, andate a Metro Centro, ya sea, si estás aquí en San Salvador, y ahí compras los cables, lo que vas a conectar es el router, directamente a tu computadora portátil, o computadora escritorio, y con eso no te vas a fallar, ¿sí? Entonces, yo incluso lo tengo modificado, para que corra más rápido el internet, y que jale todo el ancho de banda, acuérdate que eso está, jalando datos, está extrayendo datos de un dataset, y pues tenés que tener potencia, si lo ocupas con wifi, te vas a fallar, ¿sí? Es muy probable que te falle. Sí, de hecho, ahí tengo el cable, y si no lo había tomado en cuenta, por eso. Sí, entonces. Estaba viendo que creía, creía yo, que era por los dos puntos, pero no, entonces, no es el tema, al final. No, o sea, vos si le preguntabas, decime, actúa como Bruce Lieber, ¿verdad? Y decime cómo aplicaba mercadeo, por ejemplo. O sea, puede ser ilógico ese argumento, pero te lo hace, ¿sí? Entonces, yo lo que hice es un PRONS, un PRONS sencillo, un PRONS básico, pero hay diferentes formas de llegar al mismo resultado. Entonces, yo como te digo, tengo la base de estadística, entonces, yo le pregunto como, como una herramienta estadística, ¿sí? Y así me da la respuesta, ¿ok? No sé si. Ok, gracias. Compañera Angélica, yo sé que va manejando, ¿verdad? Pero ahí va a disculparme, no la quiero interrumpir, ¿verdad? Justo voy a hacer un cruce, permítame un segundo, que me voy a... Perdón, no. Bueno, mire, la clase ha estado bastante interesante, pero me perdí cuando estaba haciendo todo lo del ejercicio, porque estaba todavía con una clienta. Sí. Bien, o sea, pensar bien en grande, pues da miedo, como usted decía, no da miedo el éxito, no da miedo aventarnos, ¿verdad? Pero a la larga del tiempo uno va perdiendo eso, y cuando uno empieza a emprender, la mente se va abriendo un poco más, en el sentido de ver todas las oportunidades de negocio que uno puede tener. yo, este, tal vez ahorita por mi tipo de negocio no podría como exportar servicios, pero sí me encantaría importar bienes y venderlos acá, porque cuando yo he ido a comprar un producto y veo que, y lo cotizo con el proveedor directo, yo digo, por Dios, aquí nos están estafando, o sea, nos están vendiendo productos, y quizás le ganan más del 100% a las empresas, aunque hay que meterle los costos de importación, pero sí, sí abrir fronteras, y tener las agallas, y la asesoría, y la plata, ¿verdad? y la plata para emprender, porque pues si no solo es de soñar, sino que también es de emprender, y yo le prometo que voy a ver el, el nuevamente hoy mismo, el, porque sí, lo vi tan interesante, pero cuando me tuve que levantar para, cuando usted estaba haciendo ya el ejercicio, encima lo perdí, esa parte, pero sí, yo les animo a todos de, de, de quitarnos todo el miedo, o sea, los sueños, los sueños se pueden cumplir con mucho esfuerzo y sacrificio, y solo es buscar la oportunidad, así que nos llegue, y, porque dice que todas las personas podríamos ser millonarias, solamente sacar las ideas del cerebro, para poderlas llevar a la práctica, y es lo que todos quisiéramos, tal vez no ser millonarias, pero sí, tener calidad de vida un poco mejor, ¿verdad? porque, son las oportunidades, pero sí, el curso, no sabía que iba encaminado a todo esto, y, y sí, es muy valioso, créame que hay muchas cosas que, yo las estoy poniendo en práctica, en marcha, y, y, y si se necesita de mucho capital humano, este, para poder emprender, tal vez subir de nivel, ¿verdad? subir de nivel, y, ¿quién quita reorientar el negocio? porque ayer me decía mi esposo, ¿por qué no mejor dejarte de hacer eso? porque yo estoy invirtiendo mucho tiempo, miren la hora, y yo, pero le doy gracias a Dios, porque tengo trabajo, me, me vienen muchas, personas del extranjero, ahorita estaba, atendiendo a unas clientas del extranjero, que se van mañana, ¿de qué país? salvadoreña, son 10 salvadoreñas, que están allá, en, en Atlanta, entonces, ellas, se van a hacer todo, yo tengo un montón de clientas, eh, de fuera, que ellas aquí, se vienen a hacer, sus cosas de cabello, vienen cada seis meses, cada año, me llevan productos, entonces, son cosas, y dice, pero mire, ¿por qué no mejor se va? y yo, ay, si yo quisiera irme, porque este me lo he pagado allá, ¿verdad? pero, ¿sabe qué estoy haciendo? y si les invito a todos a hacerlos, yo me estoy capacitando, me estoy capacitando, y me estoy certificando, como persona, mi salón tiene certificación internacional, de vela profesional, y de Alfa Par Milano, Italia, wow, y el respaldo de vela, es con Alemania, en vela Alemania, porque de allá vienen los productos, yo cotizo los productos, y yo digo, aquí no estafan, no estafan, por Dios, porque todo es caro, no tienen la idea, de las cosas, que son más baratas, pero claro, la gente no, no puede ir, y traer el montón de productos, porque se lo botan en las aduanas, o sea, un gran monopolio, ¿verdad? o sea, bien feo, pero, si me estoy certificando, voy a sacar certificación, en corte de caballero, me encanta el corte, y tengo certificación también, en corte para damas, y me voy a certificar en uñas, porque lo más probable es que nosotros volvemos, para allá, afuera, ok, excelente, mi hijo, mi hijo soñó, a los, a cuando, le voy a contar así rapidito, perdonen que les agarre el tiempo, mi hijo cuando tenía, iba a séptimo grado, nos dijo que él quería estudiar en Estados Unidos, informática, ingeniería informática, yo le dije, desde ese entonces, que yo iba a ser su, 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 cómo fue que le dije, su sombra, que iba a vigilar sus notas, para no hacerles largo el cuento, mi hijo está en España estudiando, y se ganó una beca, nadie le ayudó, más solo Dios, pusimos a los pies de Cristo, ese sueño, y le vigilé sus notas, que él fuera responsable, y él está en la Unión Atlántico de España, allá en, ¿cómo se llama?, en Santander, estudiando su carrera, y él, él está, el primer proyecto que le dieron, en desarrollar en la universidad, es eso de la inteligencia artificial, y él es otra persona, hoy en septiembre va a cumplir dos años, mi hijo me motiva, me motiva porque es un, y lo extraño, porque es mi único hijo, y hemos sacrificado el amor, la distancia, y él está ya emprendiendo, y le meto mucho, mucho que sea emprendedor, que él sea visionario, y le digo, ahora estás en España, ¿cuál es tu siguiente paso?, o sea, ¿qué empresa quieres aplicar?, entonces tenés que formarte, José Luis se llama mi hijo, ahora formate, para que José Luis, cuando ya esté preparado, pueda aplicar a esa empresa, o sea, la formación continua, es bien importante, entonces, esto que usted nos está dando, créeme que me abre, mucho más la mente, porque a veces uno cree, que está loco, ¿verdad?, pero no, solo somos soñadores, queriendo tener una oportunidad, más en la vida, así que, gracias por esta oportunidad, y por escucharme, les comento esto, para que no tengamos miedo, yo nunca he tenido miedo, a veces el miedo, me lo puede infundir las personas, pero he aprendido a hacerlas a un lado, en medio de, mi negocio era bien joven, en pandemia, y me decían, cerrarlo, el primero que, que fusiló el negocio, fue mi esposo, cerré ese negocio, y traíte todas las, no, le dije yo, no lo voy a cerrar, de ahí lo fusilaron, mis empleadas, y se fueron, y me dejaron, por miedo a la pandemia, y me quedé sola, trabajando sola, por más de un año, y solita, solita, y yo solo decía, Dios mío, ayúdame, y aquí estoy, verdad, no hay que tenerle miedo a nada, 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 así, todo lo que usted dice, es tan cierto, y usted, habla con la realidad, como usted, que tiene un lema que dice, yo, todo lo que sé, creo que lo dijo al inicio, todo es, aplicado a la calle, o sea, yo sé que es, aplicado a la experiencia, o sea, eso es lo que usted nos intenta decir, a la práctica, o sea, yo no le voy a venir a dar teoría, le voy a venir a dar práctica, y lo mejor para aprender, es práctica, práctica, y usted ya lo vivió, y nos lo está regalando, en este curso, hay que aprovechar, verdad, ok, así que perdonen que me alargue, ok, no, gracias compañera, incluso ahorita, ella nos contó, su propio storytelling, verdad, basado en su, compañero, verdad, con su hijo, igual, verdad, recuerden, pues igual que todo esto está cambiando, imagínense, no estaba planificado, verdad, yo no conozco a Angélica, verdad, pero igual, está en la misma concordancia, verdad, con las carreras de inteligencias artificiales, yo ahora, pues, les estaba hablando, pues, algo así rápido, verdad, que eso existe, que miren las herramientas, que se registren, y como les digo, verdad, yo no soy de las, de esos consultores, facilitadores, que les voy a venir a hablar, mire, qué bonito se mira esto, ay, qué bonito, mire, este es un tecnicismo, o sea, yo incluso me duermo en las clases, así se los digo, yo les digo, decime cómo esto lo adapta a una práctica, decime cinco pasos para hacer eso, y a veces, como digo, desperdiciamos tiempo, dinero, y cosas que no nos van a servir, y esto sí les va a servir, les digo yo, porque es practicidad, y son experiencias, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos, pues, igual, mañana, pues tenemos la última clase, ¿verdad? Como no trabajamos el día lunes, pero igual, ¿verdad? ¿sí? Así que nos conectamos, y así que muchas gracias por el apoyo, y en nombre de Inglés Corporativo, pues les agradecemos la asistencia, y recuerden, ¿verdad? La plataforma, ¿verdad? Los que no han hecho todavía la evaluación, que la puedan realizar, ¿sí? Ya que es importante, ¿sí? Así que, que descansen, y nos vemos el día de mañana, bendiciones. Buenas noches.